Hola, soy Norma de Kaisen Spanish y en este vídeo vamos a trabajar un aspecto gramatical que surgió en el primer vídeo del ejercicio de escucha de esta serie. Pon atención. ¿Se pueden obtener conocimientos prácticos al aplicar la neurociencia? ¿O acaso la gente solo se está apantallando con las bonitas imágenes del cerebro y las impresionantes palabras de la neurociencia? Te explicaré tres variaciones del uso de la palabra acaso. Este es el séptimo y último vídeo de la serie 3 del plan de mejora continua para estudiantes intermedios y avanzados de español. Si quieres conocer más en detalle de qué se trata el plan haz clic aquí. Acaso. Acaso es un sustantivo masculino que significa casualidad, algo que ocurre de manera imprevista, accidentalmente. Quiso el acaso que pocos años después me encontrará con mi exnovio. En esta frase acaso es como decir quiso el destino, quiso la suerte, pero la palabra acaso se usa más frecuentemente como adverbio de duda, más en el sentido de quizás, o tal vez. El anuncio de la muerte del ex guerrillero acaso no sea más que un engaño. En el ejemplo sería como decir que el anuncio de esta muerte es más bien un truco, algo que se está fingiendo. Como adverbio de duda es el uso que se le da en la frase que extrajimos de la lectura. ¿Se pueden obtener conocimientos prácticos al aplicar la neurociencia? ¿O acaso la gente sólo se está apantallando con las bonitas imágenes del cerebro y las impresionantes palabras de la neurociencia? La palabra acaso forma parte de las locuciones si acaso y por si acaso. Si acaso. Como locución conjuntiva condicional expresa la posibilidad de lo manifestado por el verbo. Si acaso me gano la lotería, me compro un apartamento. Como locución adverbial significa en todo caso, a lo sumo. No necesito permiso para salir, si acaso avisar para que sepan que no estoy. Es decir, no debo pedir permiso, en todo caso, avisar por si acaso. Como locución adverbial significa en previsión de una contingencia o previsión de lo que pueda pasar. Debo preparar más comida por si acaso vienen mis papás. Es decir, debo cocinar más previendo que vengan más personas. Ojalá esta explicación haya sido útil para ti, igual que las seis prácticas anteriores que hicimos en esta serie como parte del plan para que mejores tu español, para que lo domines aún más. Suscríbete al canal de YouTube de Kaizen Spanish para que no te pierdas ninguna de las explicaciones del plan de mejora continua y otros vídeos con prácticas que suelo publicar en el canal. Además, en la descripción te dejo el enlace de Substack para que tengas acceso a las transcripciones de todos los vídeos del plan de mejora continua. También te invito a pautar una clase conversacional conmigo. También te dejo abajo el enlace. Si quieres mejorar tu español, toma acción.